último vídeo del año gente llegamos al final del camino al menos de este camino o qué año no yo sentí que fueron dos años en uno sentí que pasó de todo de todo y a la misma vez no pasó nada porque vivimos cosas comunes y corrientes de trabajar estudiar pero también a la misma vez vivimos cosas extraordinarias así que entre esos caminos estamos yendo y viniendo pero bueno no quería que se termine el año sin hablar con ustedes de calzón quitado me gusta tomarme el último día del año para poder hablar con ustedes un poquito más serio podríamos decir pero no hablar con ustedes y bueno así va la cosa este año fue año difícil para todos creo yo o para la mayoría espero que para vos ha sido un año muy bueno pero para mí fue un año complicado donde quise hacer muchas cosas muchas cosas no pude hacer no llegué a hacerlas y muchas cosas como que fueron muriendo a la mitad del camino venimos complicados ya desde el verano estuvimos trabajando todo el verano en la playa como ustedes saben después pasamos seguridad y yo cuando empecé a trabajar en seguridad yo estaba contento porque sentía que dije bueno ahora voy a poder ahorrar y con esto ahorro voy a poder guardar para comprar mi terreno o empezar a pagar un terreno lo que sea y sentí que estaba haciendo las cosas bien porque trabajaba con el horario que me decían hasta el horario que nunca me quejaba nada después de ahí iba a estudiar me costó mucho el tema de estudiar porque me me costaba poder estudiar y poder llegar bien pero pueda pueda probar todo y no me lleve ninguna materia nada muy bien por ese lado por otro lado a la misma vez está ahí estaba estudiando de ahí a la mitad que nos damos cuenta de que algo pasaba en su cuerpo de ahí no está bien de salud y está atravesando algo que le molesta a la misma vez a pesar de hacer las cosas súper bien que yo creía que está haciendo súper bien no me renuevan el contrato y me dicen que no puedo seguir trabajando me sorprendió a mí le sorprendió a los demás el hecho de que me despidieran pero cuestión de que de que listo teníamos que seguir y a mí ya no me quedaban fuerza para seguir tuve por momentos no digo que deprimido pero si tuve mal me costó arrancar de vuelta con motivación y el país no aportó en el hecho de ayudar a que haya una sensación de estabilidad todo se empezó a desmadrar y todo empezó a subir y todo empezó y todo eso que racionó a uno lo afecta más y uno como tonto agarra y va y se pone a ver no sé tiktok y empieza a ver información y empieza a ver de un candidato del otro empieza a ver la economía empieza a ver un noticiero ver recorte de la realidad que son recortes y uno se empieza a agobiar y se empieza a hartar y empieza a ahogarse entre en medio de todo este quilombo y este caos entonces respiramos fuerte nos arremangamos y volvemos a empezar pero sin fuerza y los resultados fueron poco y nada en el sentido de económico en sentido de los días a día me costaba mucho levantarme y arrancar el día y que capaz que te pasó a vos capaz que te pasó y eso duele el hecho de no poder levantarte y arrancar el día acá siempre tratamos de buena onda tratamos siempre de generar contenido de que sea bueno pero hay veces que también uno se cansa uno es humano uno no puede estar siempre positivo y también un poco es eso no creo yo que esta diferencia de otros contenidos es realista por ahí otros contenidos incluso no sé hasta pienso en personas que hablan de dios y predican es un poco realista en el sentido que por ahí te cuentan las cosas desde el lugar donde ya pasó la tormenta a donde ya está en lo más alto y estás arriba dice bueno si yo era un pobre diablo que no tenía nada y ahora soy un genio no y acá te mostramos que la realidad día a día y te mostramos estamos bien cuando estamos mal cuando nos enojamos creo que eso es el valor de este canal también el hecho de que creo que somos bastantes reales a la hora de expresarnos y a la hora de de poder emitir lo que sentimos que es lo mismo que sentimos muchas veces que no da más que estás cansado que tenés ganas de abandonar todo y no ves enojado y no ves mal y todo lo que pasa no pero hay una palabra que dice que jesús dijo que bueno que hay un sembrador que salió a sembrar y semillas cayeron en el camino y esas semillas como no tenían tierra nada vino el sol la secó y la mató después otras semillas cayeron sobre las piedras y no encontraron tierra tampoco y no pudieron crecer y murieron y otra cayeron sobre los espinos sobre los espinos y estos espinos ahogaron a la planta que estaba creciendo y se murió y otro caso yo en buena tierra y esto dio fruto al ciento por uno yo creo que esto se repite un montón de veces nuestras vidas un montón de veces la palabra de dios viene nuestra vida y por momentos creemos confiamos pero después todo esto que es el mundo ordinario todo lo que es la economía todo lo que es que el mundo siempre está mal que siempre está en guerra que siempre porque el mundo siempre ha estado en guerra no hay periodo en la vida que el mundo no haya estado en guerra y todo esto esto hace que nos ahoguemos y que dejemos de confiar y de creer y tener una esperanza y una visión clara entonces al principio nosotros digamos la meta de comprar una casa de tata tata tan y después a la larga fuimos viendo qué que la realidad no es ya no pero yo quiero le pongo fuerza le pongan a no hay veces que ante la realidad no sabemos qué hacer cuando lo hagamos ahora como unos nenitos y decimos que ya lo hemos hecho o no ponemos fuerte intentamos de pelearla y capaz que tampoco conseguimos ni capaz que tampoco conseguimos ningún resultado porque estamos poniendo las fuerzas mal en el lugar que no tendrían que ser mi periodo de mayor alegría no fue cuando tuve más plata eso lo tengo claro fue cuando más cerca de dios estuve cuando podría cuando podía ir a orar a dios me se lembra me pasa esto 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 me siento mal y no voy a encontrar solución no era un lugar que yo iba a buscar solución pero si era un lugar a donde yo tenía una respuesta cuando yo tenía paz y muchas veces aunque estemos pasamos por la misma circunstancia no vamos a la misma solución buscamos alrededor de 40 soluciones para después poder ir a dios y a mí lo que me quita la ansiedad que esto ya lo he dicho pero me repito es que jesús en su palabra dice mira las aves del campo que nos siembra nos ciega o lo traemos a la actualidad no viajan en subte no se levantan a las 4 de la mañana para ir a trabajar no estoy diciendo que por esto no trabajes sino diciendo no se preocupan por eso pero ahí dios las cuida las mantiene cuánto más valemos nosotros dice no nos preocupemos ni por qué vamos a vestir ni por porque el señor nos va a sustentar y uno siempre se preocupa por lo que le falta por lo que no tiene hoy se podría decir que tendría que estar tranquilo tengo un departamento donde vivir mi hijo tiene un techo tengo comida para mí más tengo la sensación de que nada es mío de que mi hijo va crece va creciendo y necesita una habitación se caerá la gente que vive en peores condiciones pero uno si es padre siempre quiere algo mejor para sus hijos entonces a veces es difícil de ver lo que hay más allá o no deberíamos estar viendo lo que más allá sino simplemente concentrarnos en lo que hoy tenemos en lo que hoy podemos disfrutar hoy tenés vida hoy te levantaste hoy respiraste es un montón no lo digo como para minimizar las cosas pero es un montón y nos cuesta un montón ver eso tenemos salud o al menos tenemos un poco de salud bueno tenemos algo yo no quería irme este año terminar este año sin hablar con ustedes al que quiera creer crea y quiere escuchar escuche de que no va a pasar de largo y está muy bien pero si para algo que yo estoy estudiando comunicación no es para componer mejor las imágenes ni para tener más recursos y no es para poder comunicar mejor de dios y espero poder hacerlo poder comunicar mejor de dios en mi deseo y en mi meta y hablando de meta eso por ahí lo que se nos corrió un poquito del lugar alguien decía ustedes se tienen que plantear un objetivo un lugar donde llegar a veces cuesta plantearse un objetivo y un lugar donde llegar porque por ahí uno tiene un objetivo y un lugar donde llegar pero no sabe con qué herramienta puede llegar a ese lugar siente que no hay forma de llegar a ese lugar entonces ahí es lo costoso no pero si puedo decir como meta ahora es poder ser más libre y si bien la palabra libre es muy amplia y no puedo darle de comer a mi familia de mi trabajo puedo palañar cosas puedo disponer de mi tiempo puedo hacer esto ser libre y cuesta ser libre no va a costar la vida seguramente pero yo sé que vamos a lograrlo queremos generar contenido queremos generar un montón de cosas y hoy estamos en una situación vamos a ver qué podemos hacer para poder generar contenido puede hacer un montón de cosas pero yo sé que este camino no lo quiero abandonar probamos con otros caminos porque para diseñar pero hay que agarrar la pala o la agarramos la pala me duele el brazo agarra la pala pero sabemos que el resultado que se obtiene es un resultado menor incluso soy malísimo para agarrar la pala es decir yo trato de hacer el trabajo lo trato de hacer bien pero soy muy torpe para el hecho de hacer trabajos que tenga que ver con pala que tenga que ver yo me lo hago como muchas ganas incluso ayer empecé a preparar material y no encendí la máquina para preparar material eche la piedra sin poner agua imagínense pero sé que todo este tipo de trabajos lo podemos hacer hasta determinado momento por determinadas ocasiones pero no no es lo que nos va a sacar adelante entonces hoy lo que yo le invito a que confíen que yo voy a confiar ustedes confíen en dios que él nos dijo a nosotros cuando no nos dijo literalmente no bajó del cielo sino le digamos la palabra de la de la biblia en el día camina sobre el agua confía para que no lo conozca dice que está uno de sus discípulos y lo vea jesús caminando sobre el agua y y entonces quiere quiere eso quiere poder caminar sobre el agua y jesús le dice vení camina camina y él se baja de la barca intenta caminar y cuando ve para abajo decae agua nada más y se cae y esto es lo que pasa cuando empezamos a ver todo nuestro alrededor lo que no tenemos lo que nos falta los recursos que nos faltan y todas las nos caemos entonces bueno este ha siempre ha sido un canal que se ha caracterizado por la esperanza por la fe por por confiar y vamos a seguir confiando de que vienen nuevas cosas para el año que viene que ya por fin voy a poder pronunciar bien la s porque una misionera de pronunciar mal la s de venada feature yo sé que se vienen cosas buenas y que si seguimos confiando en dios las cosas van a salir lo sé por qué porque ya me ha pasado siempre que no he confiado en dios siempre que he visto mi ombligo y he visto mis circunstancias y las circunstancias de alrededor siempre me ha ido mal cuando lo vi a dios cuando me acerqué a dios cuando dejé mis cosas en él las cosas salieron mejor lo que más quiero para el próximo año es que mi esposa esté sana y que esté bien es lo que más quiero bueno ustedes conocen ella es mi compañera y es mi compañera en todo y quiero que esté bien realmente y yo sé que yo sé que va a estar bien quiero que mi hijo siga desarrollándose y que siga creciendo en sabiduría e inteligencia en todo y que pueda hacerse de amigos que este año le costó muchísimo hacerse de amigos y para mi vida quiero poder terminar de estudiar la carrera y poder hacer que esto siga creciendo un poco más no sé cuánto más va a crecer en este año en el año que viene pero quiero que crezca un poco más quiero que crezca mucho más quiero que cada cosa que estamos haciendo tenga un resultado que sea mucho mejor llegamos a Mar del Plata sin nada sin plata con muchas ganas de hacer cosas pero llegamos con nuestro cerebro sano con fuerza y con el deseo de ir por más y creo que todavía no lo estamos logrando a la velocidad que queríamos lograrlo pero estamos logrando un montón de cosas me acuerdo que había parientes que tenían miedo que terminemos en la calle debajo de un puente viviendo y por suerte eso no pasó por suerte hasta acá siempre nos hemos levantado y siempre hemos tenido sustento nunca nos ha faltado nada y por eso es que invitamos a creer a otros que sí se puede a veces para experimentar cosas hay que experimentarlas muchos hablan de tener fe, tener fe pero no se animan a dar el paso a saltar al vacío nosotros nos animamos y queremos seguir animándonos a seguir saltando a diferentes vacíos y siguiendo confiando que Dios va a estar ahí así que bueno si llegaste hasta acá un montón te agradezco y espero que tengas un año bueno nuevo genial que sea sorprendente y que te sorprenda la vida y que te topes una temporada de verano una temporada de verano en tu vida seguro en las manos de Dios seguro en las manos de Dios seguro en las manos de Dios pues ella ella te sustentará no teme no teme sigue adelante y no mires hacia atrás seguro en las manos de Dios 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 y no mires y no mires hacia atrás seguro en las manos de Dios tu lugar